Muy buenos días, ¿qué tal estamos? Hoy os traigo un nuevo vídeo y este va a tratar acerca de Kaifoku Yutsushi y su segunda temporada. Pero Víctor, uch, pero si la primera está todavía en emisión, ¿dónde vas? Pues la verdad chicos, ¿dónde voy yo no? ¿Dónde va el autor? Que este hombre es más fanático que cualquier otra persona de las segundas temporadas, porque literalmente desde que salió el anime ha estado hablando acerca de ella y cada vez él siente de que esta está mucho más cerca, por lo cual en efecto lo que viene en este vídeo es información oficial por parte del autor, no del estudio, por lo cual esto es obviamente más impresionante. Por lo cual chicos, ya sabéis, si queréis saber toda la información oficial que hay acerca de Kaifoku Yutsushi y su segunda temporada hasta el momento, quedaos a ver este vídeo al completo, porque cualquier información queda aquí, no vais a salir en ningún otro sitio. También chicos, me gustaría decir un segundo antes de empezar que os recomiendo un montón suscribiros al canal, porque subimos vídeos todos los días, de uno a dos vídeos diarios, en el cual siempre uno por lo menos va a tratar de noticias de anime. Por ello en efecto, es muy recomendable de paso activar la campanita, porque son noticias de anime espectaculares, como por ejemplo esta de Kaifoku Yutsushi, u otros anime los cuales son menos conocidos, que igualmente sabemos que os encantaría tener en el canal, ya sea por ejemplo confirmaciones de nuevas temporadas, posibles secuelas, o simplemente hablando acerca de ellas, por ejemplo en reseñas. También obviamente chicos, cabe mencionar, en efecto, que os gustaría también tener obviamente contenido de géneros los cuales son muy apoyados, o géneros de anime los cuales son menos apoyados. Por lo cual en efecto, aquí chicos vais a tener obviamente siempre de todo, pero aquí obviamente no vamos ahí, ¿sabes?, quitando contenido porque simplemente no sea muy reconocido, porque igualmente sabemos que os encantaría tener acerca de este. Por lo cual chicos, en efecto, si queréis tener todos los días contenido relacionado con el anime, y ser los mejores, los primeros informados, ya sabéis, muy bien, dale suscribirse y activar la campanita, para desde luego que no se os salte nunca ninguna sola de estas. Así que una vez dicho esto, ahora sí que sí, podemos empezar con el vídeo. En efecto chicos, Kaifoku Yutsushi, actualmente está siendo uno de los animes obviamente tanto más polémicos, como más vistos de la actualidad en esta misma temporada que se está estrenando de invierno de 2021, o si no de enero de 2021, para generalizar un poco más. ¿Qué ocurre en efecto? Pues como bien he comentado al principio del vídeo, esta persona básicamente está hablando acerca de que le encantaría tener una segunda temporada, y seguramente que éste querrá animar todo prácticamente lo que tenga disponible, ya sea por sus mangas o si no por sus novelas, que si me equivoco estaba basado en novelas. Por lo cual en efecto chicos, éste básicamente, como dijimos ya en un anterior vídeo, dijo de que si sus mangas y sus novelas ligeras, aparte de que el anime fuese apoyado, vendían un montón, porque recordemos chicos, dentro que cabe de un anime, es obviamente hacer que el manga o la novela ligera, dependiendo de lo que está basado, o en ambas, pues triunfe un montón más, porque obviamente si no, pues no tendría mucho sentido sacar el anime para ellos, te estoy diciendo. Por lo cual, ¿qué ocurre en efecto? Éste básicamente está siendo lo más buscado en Google Play, está siendo lo más buscado en Apps Books, creo que se llamaba el de Apple, y bueno, el caso chicos, es que en efecto, éste está todo el rato yendo en los primeros tops de ventas de mangas y de novelas, por lo cual en efecto, está cumpliendo, y también de anime, que está en el puesto número 2, si no me equivoco. Entonces, ¿qué ocurre? En efecto, está cumpliendo mucho más alto de sus expectativas respecto al apoyo que está teniendo Kaifuku. ¿Qué ocurre? En efecto, éste ya cada vez huele más cerca a la segunda temporada, por ese mismo motivo, está empezando a comentar cosas de que le gustaría meter en la segunda temporada, y lo sorprendente no ha sido que él, en pocas palabras, esté confirmándola, porque desde luego ha dicho de que, en el caso de que se confirme, en pocas palabras, está diciendo todos los planes que tiene cuando acabe la temporada y luego ya puedan confirmar la siguiente, porque todavía sería muy pronto, porque están en visión, como bien todos sabemos. Por lo cual, en efecto, lo que ha cabido destacar de todo lo que había comentado esta persona en Twitter, es que, en efecto, le gustaría poner contenido original a la temporada, es decir, la segunda temporada le gustaría, pues en vez de sacar OVAS, sacar contenido que estuviese en OVAS, que recordemos que muchas OVAS suelen ser para complementar contenido de la primera temporada o de la temporada anterior, que no se pudo decir en el anime, pues él lo preferiría hacer en la segunda temporada, y también, obviamente, pues para darle un poco más de fluidez al anime y que, obviamente, esté mejor explicado, ya que no es lo mismo leer que visualmente, pues en efecto le gustaría, aparte de seguir, obviamente, con la historia principal y eso, de las novelas ligeras, pues igualmente también añadir su contenido propio para, obviamente, poder mejorarlas y también detallar unos aspectos que le gustaría saber mucho más. El caso es que él los nombró, pero, a ver, eran cosas puntuales del anime, como acerca de los personajes y estas cosas, por lo cual, en efecto, esto llamaría muchísimo más la atención, porque, sobre todo, la gente que ha ido a las novelas o el manga, pues encontraría contenido al cual no se va a esperar y no va a saber, básicamente, cómo van a ir cambiando un poco la historia, porque si metes contenido dentro de lo que cabe, vas a cambiar un poco el tema de la historia, aunque no sea la principal, que obviamente sabemos que continuará igual. Por lo cual, en efecto, chicos, es impresionante este autor, que no para de compartir nuevas cosas. Me gusta un montón de que haya, pues, gente como él, de esta forma, que sea súper cercana a las personas y, sobre todo, que él mismo sea el que te está dando información acerca de su propio anime, que muy poca gente suele hacer eso, de lo más que van a ser los estudios los que representan, pues, a los autores. Y, chicos, pues nada más que decir sinceramente, espero que os haya gustado el vídeo y que estéis muy felices de que va, por lo visto, a continuar esta Kaifuku con una segunda temporada y, sobre todo, acerca de saber más acerca de la que estará por venirse dentro de muy poco tiempo. Así que, chicos, muchas gracias por haber visto este vídeo, espero que os haya gustado y que hayáis salido con toda la información que hay hasta el momento de este anime. Así que, chicos, un saludo y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.